Bueno, pasamos de la cocina a la política y esto no es algo inhabitual. Hay muchas mesas donde se come bien y se habla de política. Ruth Lugo, bienvenida. Gracias, gracias, Ruth. Ustedes conocen a Ruth Lugo, militante del Partido de Acción Nacional de hace mucho tiempo, ocupante de cargos como, sobre todo, legislativos, y además ex-candidata en la pasada elección a la presidencia municipal en Guanajuato Capital. Así es, muchas gracias. Ahí aquí estoy, a la hora de decir, sí, sí, puro legislativo. Pues mucho interés en platicar contigo porque están pasando muchas cosas en el PAN y yo empezaría por una de ellas que no está muy visible, que es el tema de lo que va a ocurrir con la obligación de la paridad en las candidaturas, la paridad de género en las candidaturas. Ya la tuvimos en diputados y fue un cambio notable en la Cámara de Diputados. En presencia, pues todavía falta que la dinámica cambie un poco, que las mujeres sean más activas. Faltó ver una lideresa del PAN en la Cámara, por ejemplo, como en el PAN, que todavía son espacios muy reservados. Pero vienen las alcaldías, Ruth, 46 alcaldías. El PAN tiene 26 hoy. No se vale que manden a las mujeres a las 20, donde son oposiciones y se queden los hombres en las que ya tienen, sino que tiene que ser esto muy parejo. ¿Cómo están sintiendo ustedes en el PAN? Los movimientos internos, el partido, la dirigencia, ¿qué se está haciendo para incentivar la participación de las mujeres, para además darles su espacio, para escucharlas, para dejarlas competir? Claro. Fíjate que el tema de las cuotas, que en Acción Nacional pudiéramos decir que fue como un parteaguas, porque desde hace mucho tiempo ya al interior del PAN se tenía como que previsto el que hubiera más participación de la mujer. Sin embargo... Pero no tienes una sola alcaldesa. Las cuotas no funcionaron como tales. No, no. En el tema de alcaldesas, desde luego que no es... Y yo soy un ejemplo de cómo tres candidatas que fuimos a la presidencia municipal por Acción Nacional, Urián Gato, Salvatierra y Guanajuato Capital, pues no tuvimos esa fortuna de poder gobernar y de demostrar cómo las mujeres sí podemos. Ese es el tema. Acción Nacional yo veo que últimamente ha estado haciendo muchos más cursos de preparación, ha estado abriendo la posibilidad de que la gente aspire a tener una participación. Nosotras habemos unas mujeres activas de Acción Nacional que nos hemos estado organizando y hemos estado saliendo a municipios a buscar e impulsar que mujeres se animen a buscar un espacio como una regiduría, una sindicatura o bien, por qué no, las alcaldías. Los espacios están ahí, las oportunidades están ahí y solamente falta el arrojo de las mujeres a querer hacerlo. Tiene mucho que ver porque durante mucho tiempo las mujeres se nos ha únicamente limitado a la parte de poder sí estar en espacios ya públicos como ser maestras, ser enfermeras, ser secretarias, ser jefes de departamento. Sin muchas áreas administrativas. Sin embargo, en el tema ya de poder decir, quiero ser presidenta municipal y dirigir el rumbo de mi municipio, ha sido por muy pocas, por ejemplo, Cuquita de Pueblo Nuevo, que es una, ella es una de las mujeres que tenemos como ejemplo que ha sido presidenta y que ha repetido inclusive esa posibilidad. Que lo ha hecho bien, hay buen recuerdo de ella. Sí, entonces, bueno, me parece que es una oportunidad muy valiosa. Aquí viene una invitación a todas las mujeres y no solamente a miembros activos de Acción Nacional. Creo que por lo nuevo es el municipio que más mujeres alcaldesas ha tenido en Guanajuato. Porque ahorita, sí, sí, sí. Bueno, y ahora creo que es Cuentos, ¿no? Es alguien en Nueva Alianza. Ajá, sí, sí, sí. Pero es una entrevista. Sí, claro. Entonces, ese es el punto, ¿no? Invitar a que haya más participación, sobre todo de las mujeres de la sociedad civil, que vean la posibilidad de que haya un cambio, porque el criticar desde un café o desde un espacio de diálogo entre amigas o entre amigos y decir, está mal mi municipio, pero yo no hago nada por emprenderlo, pues bienvenidas todas. Por ejemplo, en esta capacitación que dices, también, yo he visto cursos de empoderamiento y que lo parecen de superación personal, pero cursos políticos, un curso sobre seguridad pública, ¿no? Para entender el fenómeno de lo que está ocurriendo en el FAN. No, yo te voy a decir que es un proceso de más que otra cosa de ese tipo de tema donde las mujeres apenas nos tenemos que creer que tenemos la posibilidad de aspirar a una posición, ¿no? Generalmente estos cursos de los que tú hablas, pues vienen ya después, cuando ya eres candidata, cuando ya eres... Entonces, ahora sí te dicen, ah, mira, que es que te tienes que capacitar en ley orgánica, en constitución, en derechos humanos, en toda la parte administrativa, porque ya vas a aspirar a algo más en serio, ¿no? Bueno, digo, ya estás más perfilada, pues, ahorita todavía no es ese momento, sin embargo, creo que es una buena sugerencia porque hay muchos temas en el ambiente social de Guanajuato que sí merece que también las mujeres opinemos respecto a los temas de seguridad, de educación, de salud, que son algunos pendientes todavía en el estado de Guanajuato. Estoy escuchando un rumor muy inquietante. Sobre todo tiene que ver con los alcaldes que están gobernando en este momento. En el municipio donde un alcalde no puede postularse porque no salió bien en la encuesta o porque tiene que ser para una mujer ese municipio por decisión política, estar incluido en los que van a representar la paridad, están pensando en sus esposas, ¿no? En sus hermanas, en su hija, ¿no? O sea, pero no en soltar el poder. Eso también daría lugar a un debate, ¿no? Claro, claro, porque el tema no es retener el poder por retenerlo, ni que quede en una continuidad. Tampoco es un tema de ya le toca a la mujer, ¿no? O le toca a alguien de mi familia. Es tema de capacidad y también es tema de decisión y de gusto, porque el querer ser presidente municipal no es cualquier cosa, ¿no? Es realmente tener la preparación, los conocimientos y el impulso de querer ser y de querer estar en una posición no fácil porque es administrativo, es de seguridad y sobre todo de brindar unos servicios públicos municipales de la calidad de lo que se merecen los ciudadanos. ¿A ti qué te dejó la experiencia de ser candidata? ¿Te enseñó cosas? Sí, me enseñó. ¿Saliste fortalecida después de todo? Fíjate que me enseñó a que hay mucho trabajo todavía por hacer en las mujeres. O sea, pero como cuadro político te fortaleció, ¿no? Desde luego. Las derrotas en política son muy pedagógicas, digamos. Desde luego, desde luego. Es una gran experiencia, fue para mí una gran experiencia, porque antes había pedido el voto para ser diputada y ahora para ser presidenta municipal, porque nos dio la oportunidad de hacer un trabajo analítico muy interesante que todavía conservo, que no pude entrevistarme nunca con el alcalde actual para entregarle ese pliego de todo lo que nosotros observamos en la campaña y de posibles soluciones para Guanajuato Capital. O sea, esto... Bueno, y esos deben seguir vigentes, pero como usted... Bueno, súper vigentes, porque... ¿Los vas a poder usar en 2018? Se van a poder usar en 2018, porque finalmente en Guanajuato no ha pasado absolutamente nada. O sea, los temas siguen pendientes. El tema del transporte público, el tema del relleno sanitario que no existe, el tema de la limpia y de la recolección de basura, el tema del ordenamiento territorial, el crecimiento desmedido de las zonas urbanas en la zona sur. O sea, todos esos temas siguen vigentes y creo que empeoraron, ¿no? Entonces, todavía hay muchas cosas que hacer. Mayor carga vehicular y las mismas calles. Claro. Ahora conocí muchos temas, pero me di cuenta de una realidad, Arnoldo, y esa es una cosa que... que nosotras en este grupo que estamos trabajando de mujeres hemos ido a sensibilizar a los diferentes municipios el que las mujeres tienen que ser más solidarias con las mujeres. Es increíble que las mujeres que fuimos candidatas no hayamos ganado porque si el 52%, que es el padrón, hubiera salido a votar, hubiera tenido muchas posibilidades de haber ganado. Las mujeres debemos de ser motivadoras e impulsoras de que sí podemos estar en una posición donde se tomen decisiones por nuestras familias, por nuestros hijos, por la seguridad, por la educación. Y es increíble que las mujeres se echen para atrás o siempre y sencillamente no salen a votar o bien salen a votar por un caballero. ¿Dónde está la solidaridad de las mujeres? ¿Dónde está esa credibilidad de que sí podemos? Pero hablando con ellas, en campaña, ¿te veían mal como candidata alguna? ¿O te decían usted no va a poder porque es mujer? ¿Sentías que sí? ¿Eso lo sentías? No, 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 no lo sentía. Y debatías, platicabas. Me lo dijeron. ¿Convenciste a más de alguna de que no lo hicieron? Claro. Mira, hubo un momento en una casa, en la colonia Las Teresas, donde a la hora de tocar la puerta me abrió una niña, le pido que si le hable a algún adulto, sale la señora, que era su mamá. Y entonces la señora en principio me recibió con una mala cara. Tal vez estaba ocupada, ¿no? Pero bueno. Se le llamaba a los frijoles. Sí, sí. Me recibió con una mala cara. Más que nada fue el desencanto de no creer en los políticos. Entonces yo le dije a esa en esa ocasión, oiga, ¿no le gustaría a usted salir a votar por una mujer? Mire que yo vengo a traerle mi propuesta. Les entregaban por escrito. Porque siempre hubo una formalidad en mi campaña de decirles, eso es lo que quiero para Guanajuato, ¿no? Con puntos, pelos y señales así de, esto quiero. Y me dijo, ¿y qué crees que me comentó? Dice, no, pues ya veo cómo salió Bárbara, León. Sí, se van a informar. Bueno, entonces yo dije, a ver, permítame tantito. Pues Bárbara, aparte de que es Bárbara, ¿no? Es del PRI, ¿no? Y aquí le vengo yo a traer una propuesta de acción nacional donde yo sí le he dado resultados como diputada. Y entonces le dije, ¿no le gustaría a usted que su hija, la niña que me había abierto la puerta, no le gustaría que su niña estuviera conmigo, que creciera, que se fortaleciera y que algún día aspirara a estar en una posición donde pudiera también tomar decisiones por su pueblo? Y me dijo, no, ¿cómo cree mi niña? No. ¿Qué pasa con ese tema? Entonces, ese, ese, hace poco también vi por ahí un estudio. No quiero que mi hijo sea político, ¿no? Sí. Hace poco vi un estudio donde, donde, donde se hablaba precisamente de que las mujeres no apoyamos a las mujeres. Entonces, eso es algo que tenemos que sacudir en la sociedad y eso es algo que tenemos que salir a buscar como mujeres, a posicionar el tema de que las mujeres sí podemos, pero es un tema de competencia, no es un tema de soy la más guapa. Yo te puedo decir que, al menos en lo que a mí respecta en Acción Nacional, lo que yo he logrado, en lo que yo he estado, ha sido por mi desempeño, por mi profesión. Yo le debo mucho a mi carrera de ser contador público porque en la política, en mis tiempos, en los tiempos en los que yo empecé, no había muchos contadores. Entonces, el tema de transparencia, de cuentas públicas, de presupuesto y todo eso, no era muy manejado. Entonces, eso me tocó a mí ser como que un parteaguas y me tocó a mí. ¿Qué veo? Pues que está la oportunidad muy valiosa y de que salgan finalmente las mujeres a tomar esta bandera. Bueno, la pregunta es inevitable. Vas a participar en 2018. ¿Estás pensando? ¿Te lo estás dando vueltas? ¿Estás como Diego Sinué esperando los tiempos? No nos vais a sorprender. Bueno, me parece que sí hay temas que hay que cubrir con las cuestiones de partido, las cuestiones de registros y todo eso. Pero no te traumó la derrota. No. ¿Irías otra vez a tratar de buscar? Claro que sí. Claro que sí. Hay muchos espacios desde donde poder servir. La gente creo que ya tuvo un descanso. Aunque finalmente salí a hacer campaña en el 2015, yo les quiero compartir que yo estoy en mi despacho de contadora y en mis actividades propias desde el 2012. O sea, yo no he estado en ninguna administración pública. Ya estoy fuera de la jugada, como quien dice. O sea, no soy una chapulina, pudiéramos así decirlo, que me la haya pasado brincando de un lado a otro. Digo, vivo para la política, no de la política. Y eso es algo que me gusta decirlo. Y por qué no, digo, me parece que hay una gran oportunidad en este 2018 de poder dar otra vez la batalla desde algún espacio. Y yo encantada de sumar, porque aquí de lo que se trata es de que Acción Nacional recupere la confianza en la sociedad. De que como partido político... ¿Sientes que la han perdido? No solamente Acción Nacional. O sea, los partidos políticos en sí, a la hora de que he analizado varias encuestas o varios comentarios en redes, donde aparentemente hay un mucho desencanto de la sociedad hacia los partidos políticos. Todas las encuestas te marcan de 30 a 40% de gente que no contesta por quién va a votar. Claro. O sea, porque no lo tiene definido, porque estás viendo a ver quién sale... O porque a ninguno le gusta. O porque a ninguno... O porque no. Me refiero a los de la presidencia de la República, que son los que en este momento se conocen. Claro, claro. Entonces, esa parte es la que sí tenemos que ir, porque finalmente el estar en un partido político te describe que te apegas a los lineamientos del partido, a lo que es su doctrina, sus principios. Y eso habla bien de ti, más lo que tú le puedas sumar en la parte personal, ética, de tu desenvolvimiento. Entonces, finalmente eso es. Bueno, ahora como analista política de tu propio partido, ¿cómo viste todo este asunto que se ventiló la semana pasada? Bueno, pues, lo que tenemos a la vista es, después de un reportaje del diario AM, es que el programa de desarrollo social Impulso de alguna manera tuvo sesgos que pretendían favorecer al secretario Diego Sinue, que deja la secretaría a los tres o cuatro días, inevitable ligar ambas cosas, en medio de fuertes críticas de panistas, de empresarios, de medios de comunicación. ¿Cómo está el pan en este momento? ¿Cómo les cayó esto? ¿Qué se está hablando entre los panistas? No sé mucho porque el dirigente habla muy poco, pero ustedes en la base, ¿qué dicen? En las diferentes ciudades, ¿qué te comentan tus compañeros? ¿Qué ves tú misma? Yo qué veo, bueno, en principio yo sí hice inmediatamente una declaración de preocupación, porque en realidad son cosas que no me gusta ver, no me gusta que trascienda, que trasciendan este tipo de situaciones, porque aparentemente se ven cosas que no deberían de ser, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo creo que desde ahí deberíamos de partir. ¿Los panistas se acuerdan de sus documentos básicos, de los principios que fundaron el partido? Los que somos panistas, sí. Los pseudopanistas, los que llegaron después cuando se empezó a ganar, los que llegaron a aprovecharse de las posiciones por amiguismos, compañerismos, etcétera, me parece que son los que menos los observan, los que menos los conocen. También hay algo muy interesante. En todo mi camino, en esa campaña del 2015, yo descubrí algo. Hay mucha gente que trabaja en gobierno del Estado, en Guanajuato Capital, que es de Guanajuato, que vive en Guanajuato Capital, trabaja en gobierno del Estado, y la gente se dice descontenta, o se dice priista, incluso. Cuando tú ves eso... A ver, trabajar en el gobierno no te implicaría que formaras parte del partido. Le peleamos mucho al pri eso durante muchos años. Claro, claro. Que los empleados públicos fueran como borreguitos a votar por el gobierno. Desde luego. Y creo que se les revelaron en un momento dado, gracias a chamba de ustedes. Claro, a ver, pero aquí hay que puntualizar algo. No es que forces, no es que obligues, como en confederaciones, en sindicatos, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Esa parte es la que obliga. O te amenazó con quitarte la chamba si no estás con el candidato. Sí, nomás despidos, ¿no? Por ejemplo. A ver. Se va a afiliar a tu movimiento Rolando Alcántara ahora, porque ya lo despidieron. ¿Ya? Bueno, mira. No, y luego, después te platico que me llegaron varias otras personas que me dijeron, súmame a tu lista de los despedidos, en donde, sí, todavía había más que encontrar, ¿no? A lo que quiero llegar es a esto. Tú debes de enamorar, tú debes de concientizar, tú debes de... ¿Cómo te explico? Tú debes de destilar el ser un humanista, el ser un panista que respeta la dignidad de la persona, que busca la solidaridad, la subsidiariedad, todo lo que es ser panista. Pero resulta que a la hora de que yo les preguntaba, oiga, ¿y cómo que me dice eso? ¿Por qué si trabaja en un gobierno del PAN todavía usted sigue siendo priista, ¿no? ¿No ha visto usted el cambio? Entonces, me reclamaban y me decían, no, pero pues es que mi jefe ni panista es y es un no sé qué y no sé cuánto y es un jovencito que llegó a gritonearme y a ningunearme y es un déspota y viene de Celaya o viene de Irapuato, ¿no? Y te quedas y dices tú, ¡ah, caray! De purísima me llegaban. Bueno, sí, dices tú, ¡ah, caray! ¿Qué hago? O sea, ¿qué contesto ante esas circunstancias? ¿Qué puedo yo decir? O sea... Esto como candidata. Eso como candidata, ¿no? Y bueno, yo creo que es una ciudad pues que vive sobre todo de la burocracia universitaria o política o gubernamental. Ajá, claro. Te encontrabas muchos. Claro, me encontraba yo demasiados, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. ¿Qué te puedo decir que yo ahorita lo que visualizo es... Primero, que hubo como que un proceso que se salió de las manos, ¿no? Que el salir a valorar el programa Impulso no tenía nada de malo, ¿no? En principio. Pero, ¿por qué no utilizar la plantilla exclusivamente de desarrollo social? Hay muchísima gente que trabaja en desarrollo social. ¿Por qué no utilizar tal vez a una empresa que se dedicar exclusivamente a hacer ese proceso? ¿Por qué no aceptarlo como tal y no negar, fingir demencia, decir que quién sabe? Porque entonces eso levantó muchas suspicacias y levantó realmente mucha ámpula de decir, ¿cómo que no saben qué es lo que está sucediendo? Más la presencia de un asesor electoral venezolano, más los videos de Diego en las tabletas, ¿no? Todo eso finalmente contaminó. O sea, contaminó a lo mejor algo que pudiera haber sido válido. No descarto que, bueno, se abre un proceso de un programa que quiere abatir el rezago educativo, social, etcétera. Bueno, pues vamos a medir qué tanto impacto ha tenido el programa Impulso. Eso nadie se los quita, ¿no? Pero después empezaron como que a surgir muchas cosas. Bueno, pero hay otras sospechas. Bueno. Por ejemplo, la mía, te la voy a decir. Me parece muy perverso poner un programa que es vital, vital para una sociedad como esta donde la desigualdad aumenta todos los días en manos de alguien que tiene aspiraciones políticas. Porque automáticamente lo estás vinculando. Hasta el más justo peca en arca abierta. Claro. Ahora, lo peor fue... Y lo hizo Salinas con Colosio. O sea, el modelito es muy viejo. Ah, sí. Sí, ha habido, digo, ha habido otros ejemplos. Salinas con Márquez. Y pues algo, Oliva con Márquez. Oliva con Márquez, sí, 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 perdón. ¿Qué es lo que molesta ahora? Y que ahora nos trae una tranquilidad, ¿sí? Es, se dijo no, este es un programa de desarrollo social, soy secretario de Estado, estoy haciendo lo que me marca la normatividad, estoy implementando un programa, ¿no? Y siempre hubo una sospecha, una sospecha, una sospecha. Y luego dice, ya me voy porque siempre sí voy a buscar lo que yo... Tú dijiste hace un momento, hay que transpirar. Si uno es panista, hay que transpirar el humanismo. Si uno es priista, tradicional, como lo conocemos, el doble discurso es natural, ¿no? Claro. Entonces, ahorita estamos muy confundidos porque hay panistas que hablan como priistas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, se metió a la clase política, y perradistas y de morena, ¿no? Es, esa es la molestia. Por eso es la crisis de la clase política. Esa es la molestia. Esa es por eso levanto la voz. Para algunos, más de algunos en el pan, soy una persona incómoda porque durante siempre, toda mi vida política, ¿no? Que se ha dicho, empecé a los 30 años, no, nunca, no me quedo callada cuando yo veo que algo no es correcto y no está bien. Porque yo llegué al pan a los 30 años sin conocer al pan, y al pan lo conocí en una junta de información. Y cuando yo fui a un curso de introducción al partido, y cuando vi los principios y vi de lo que se trata ser panista, primero, hubo cosas que coincidían ya con mi forma de ser y mi forma de actuar. Pero luego hubo cosas todavía que me motivaron más a estar en la acción nacional. Entonces, eso quisiera yo que fuera. A lo mejor soy una soñadora, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo había por ahí un político que luego me dijo, señora Weiler, pero antes me decía Corintellado, ¿no? Pancho Arroyo. Sí. Porque siempre he sido soñadora, sí. Que fue un ataque de género. No había discriminación política, lo podías demandar, ¿no? Sí, hombre. Ah, no, pero la ley está atorada, ¿no? La ley de violencia política. Desafortunada, sí, está atorada, hermano. Pero bueno, desafortunadamente, desafortunadamente, en todas las instancias a las que toqué la puerta, me dijeron que no. Que no era nada de eso, ¿eh? Ni era discriminación, ni era violación a mis derechos humanos. Me mandaron a la parte civil para que demandara por... Daño moral. Por... No, 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 no. Te injurio, no te... Bueno, X delito, ¿no? O sea, nada que ver con... Bueno, etcétera. Ahí quedó el punto, ¿no? Sí soy una soñadora. Sí creo en el Partido Acción Nacional. Creo y confío en las dirigencias y confío en que estas situaciones poco a poco se tienen que ir aclarando, que deben de ir tomando su rumbo, que los lineamientos de partidos se van a respetar y que van a encabezar los proyectos políticos las mejores personas y aquellos que realmente sí quieren el desarrollo de Guanajuato y que quieren que todo lo que hemos estado viviendo últimamente en los temas de inseguridad y de procesos de descomposición social no sigan avanzando en Guanajuato. O sea, es innegable lo que sucede. Andemos a dos velocidades. La inversión extranjera acá y nuestra tranquilidad y seguridad. Claro. Muy desagada. Ahora... Y nuestro equilibrio social. También hay que reconocer que apenas a Guanajuato le estás sacudiendo esta oleada. Que cuando... En el caso de que... Cuando yo fui diputada federal, por ejemplo, estoy hablando de 2010, 2011, un compañero diputado que quería venir al Festival Cervantino me dice resérvame una habitación para mi familia y para mí y otra habitación para mi guarura, ¿no? Para el que me cuida, ¿no? Y le dije, oye, en Guanajuato no se necesita eso, perdón. Ni en Guanajuato Capital ni en el Guanajuato Estado se necesita eso. Y me dijo, ¿en serio? Para él entonces, o sea, él ya venía de Durango, para él era común que allá se cuidaran hasta de su sombra. Apenas en Guanajuato está sucediendo muchas cosas que nos desconciertan, que se puede retomar el camino y que sí hay que hacer mucho trabajo en el tema del tejido social. Muy bien. Ruth, pues atenta a todo lo que va a pasar en temas del partido de paridad de género. Cualquier cosa hay que platicarla. Y el día que te decidas a contender bajo las reglas de tu partido, como se dice ahora, pues vienes y nos platicas. Claro, claro que sí. ¿No nos da la exclusiva? Claro que sí. ¿Por qué no? Al contrario, como siempre, agradecida por el espacio. Si no lo decides y te sumas a otro proyecto, bueno, pues también lo veremos. Pues sí, pues es que, bueno, finalmente hay que ver cómo se acomoda todo el esquema, pero de que siempre quiero y estoy en la disposición de servir a Guanajuato, desde la trinchera en la que sea, yo voy a estar al servicio, pero siempre desde Acción Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Como siempre, por aceptar, platicar de estos temas. Continuamos. Deme unos momentos nada más.